Hermano mío Hermano mío ¿Qué está pasando? Que ya no quieres continuar Te veo triste Parece que has perdido fuerza Para luchar Recuerda hermano Que en Jesucristo Te puedes fortalecer Acércate a su presencia Y Él te ayudará No mires atrás No vuelvas atrás Sigue adelante en tu camino Porque Jesús contigo está No mires atrás No vuelvas atrás Que todo lo que aquí Sufrimos No se compara Con la gloria Que Él nos dará No estará No me dará No me dará No me arrepentjero No me dará Y no me dará No me dará No mires atrás No vuelvas atrás Sigue adelante en tu camino Porque Jesús contigo está No mires atrás No vuelvas atrás Que todo lo que aquí sufrimos No se compara con la gloria que nos dará No se compara con la gloria que nos dará No se compara con la gloria que nos dará